El grupo encargado del Centro de Emisión de Enlace Televisión tuvo este lunes la responsabilidad de celebrar la novena de Navidad en las instalaciones del canal. El día quinto estamos manejando el signo, venimos trabajando el signo de la semilla, esa semilla que Dios ha implantado en nuestros corazones, la invitación es a que reflexionemos qué estamos haciendo con esa semilla, a que miremos a ver cómo la estamos abonando, cómo la estamos manejando en nuestras vidas. Se hizo especial énfasis en el significado de esta fecha. ¿Qué frutos estamos dando referente a esa semilla? El Señor espera los mejores frutos y sabe que podemos dar los frutos más abundantes. Está en nuestras manos el cómo manejamos esa semilla para poder dar esos frutos que el Señor espera de nosotros. Mañana martes la realización de la novena corre a cargo del grupo de noticias de Enlace Televisión.